...en el Palacio de la Moneda para conocer más detalles sobre este, el primer viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Hay por supuesto una serie de coordinaciones en materia de seguridad. Se reunió también con parlamentarios de la zona, pero Antonio Ruiz es quien tiene todos los detalles. Antonio. Hola Antonio. Hola Patio Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, a esta hora de la tarde, mañana, probablemente, el presidente de la República, Gabriel Boric, ya va a estar en la región de la Araucanía para este anunciado y esperado viaje del mandatario, donde el itinerario se ha guardado en estricta reserva por motivos de seguridad. Probablemente lo va a acompañar la ministra del Interior, Carolina Toa, el foco, claro, la seguridad y también la inversión para esa zona del país. Se ha dicho que también podrían sumarse otros ministros, como por ejemplo el titular de Obras Públicas. Pese que hay mucha reserva respecto de dónde podría estar el presidente, no se ha confirmado oficialmente. Se habla ya de que podría visitar allí las ciudades de Temuco, Angol, Villarrica y Lonquimay. En esto siempre las autoridades locales no van sabiendo información previa de los posibles destinos. Claro, lo que es transversal es la solicitud que hay al presidente de la República que se reúna allí con víctimas de la violencia en la zona. Pero en la previa, lo que ustedes ven en pantalla es la invitación que hizo el presidente Gabriel Boric ayer por la tarde, tarde-noche a los parlamentarios de la zona, una reunión allí en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el mismo lugar que fue la sede ahí del cónclave durante el fin de semana. Invitó allí a los diputados, senadores de los distintos colores políticos que representan a la región de la Araucanía en el Congreso para conversar en la previa de esta primera visita del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. Ya ha estado en 11 regiones del país y él se autoimpuso, bien digo, este plazo de estar en la región de la Araucanía antes que finalice el presente año. Pasemos a revisar, si les parece, parte de las declaraciones al término de este encuentro con los parlamentarios, sociabilizando ahí parte el presidente Gabriel Boric con ellos de lo que va a ser su visita y también ellos, por cierto, le plantearon algunas inquietudes. Pasemos a revisar. Valoramos que finalmente el presidente haya decidido viajar a la región. Creemos que más vale tarde que nunca. Le hemos dicho que cuente con nosotros. Acá no hay espacio para mezquindades. La región hoy día sufre un nivel de violencia intolerable. Le pedimos que fuera a visitar a las víctimas y que no cometa el error que cometió en su minuto Vizquiasiches donde, desgraciadamente, cuando fue, fue un verdadero fracaso porque olvidó a las víctimas. Le pedimos un plan, se mostró dispuesto y te insisto, la región lo único que pide es vivir en paz. Esto no tiene color político. Todos los gobiernos anteriores han fracasado y vimos en la ministra Toa, vimos en la ministra Analia Uriarte también la disposición así que nos vamos con una sensación de esperanza. Creemos que aquí el gobierno tiene la oportunidad histórica con un parlamentario que quieren avanzar de buscar la solución definitiva a la problemática que se vive en la región de Araucanía. Aquí hay temas de urgencia que él debe plantear en el Congreso Nacional como la ley de usurpaciones, de inteligencia y de robo de insumos y productos agrícolas. Es algo relevante que él debe colocarle el énfasis que corresponde para con ello ir avanzando en lo que significa la paz y la tranquilidad en la región de Araucanía que es algo que todos los parlamentarios en forma transversal desean en nuestra región. Efectivamente yo planteé antes de entrar a la reunión que le iba a comentar al presidente de la República que lo que se necesitaba de cierta manera es que las Fuerzas Armadas y Carabineros vayan al lugar donde se cometen los atentados incendiarios y yo me llevo una sensación buena, positiva a pesar de que el presidente manifestó su desacuerdo respecto a esto que mismo yo planteaba y cuando digo que me queda una sensación levemente amarga respecto de este punto es porque es allí donde se cometen los ilícitos entonces que tenemos que esperar que las Fuerzas Armadas y Carabineros sigan custodiando las rutas principales donde no actúan estos tipos si queremos terminar con la delincuencia, con el terrorismo, con los narcos hay que ir donde están actuando. Bien, los distintos énfasis entonces de los parlamentarios que se reunieron ayer por la tarde y tarde noche ahí con el presidente de la República Gabriel Boric en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en la antesala, solo horas de la visita, la primera de Gabriel Boric a la zona y lo mencionaban incluso algunos de los parlamentarios que escuchaban ustedes fresco, está aún en el recuerdo, ¿no? La frustrada visita, el 14 de marzo fue cuando la entonces ministra del Interior Isquia Asiches intentó visitar allí la comunidad de Temu-Cuy-Cuy lo que terminó, ¿no? Casi de la peor manera allí con disparos al aire con bloqueos de caminos y de carreteras por eso se están ultimando todos los detalles de seguridad para que la visita del presidente Gabriel Boric sea sin contratiempo les cuento que durante esta mañana estuvo aquí en el Palacio de la Moneda de hecho el alcalde de la ciudad de Temuco, Roberto Neira quien también, claro, fue consultado por esta inminente visita del presidente Gabriel Boric y lo que esperan, claro, las autoridades de la zona que comentarles han sido recurrentes sus visitas en el último tiempo también aquí a la sede de gobierno Pasamos a escuchar al alcalde de la ciudad de Temuco, Roberto Neira el anfitrión, el dueño de casa que va a recibir mañana al presidente Gabriel Boric hemos entendido que mañana el presidente de la república se encontrará en la región eso ya es de público conocimiento y estamos muy interesados en lo que él pueda llevar como planteamiento respecto a la situación que les toca vivir a nosotros día a día en la región de Araucanía no solamente en un tema de la seguridad que es un tema muy importante lógicamente sino que nosotros esperamos una claridad en los conceptos del plan Buen Vivir y de otros temas que a nosotros como comuna y como región nos interesan La palabra entonces allí del alcalde de la ciudad de Temuco Roberto Neira diálogos, conversaciones a nivel político en la previa del viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía que contrastan con nuevos y graves hechos de violencia lamentablemente registrados en el sur durante la noche y la última madrugada por ejemplo en la comuna de Laustaro en una parcela allí desconocidos quemaron una casa, dos galpones y un camión de carga también otro ataque incendiario se registró en Chihuayante en la región del Bio Bio en obras que se están desarrollando en la costanera la idea es expandir allí la ruta pero bueno, maquinaria de esas obras fueron incendiadas se usó incluso líquido acelerante según se reportó allí desde el sur del país y en Lonquimay, en la Araucanía uno de los destinos que podría tener la gira del presidente cuatro cabañas fueron quemadas la resistencia mapuche-pehuenche se adjudicó este ataque incendiario que fue ahí en el sector de Icalma lo que ven ustedes ahí en pantalla es lo que ocurrió en Chihuayante como les relataba ahí en la región del Bio Bio donde maquinaria fue incendiada todo esto ocurre solo a horas de la visita del presidente de la república Gabriel Boric pero también llegó un comunicado por parte de la CAM de la coordinadora Arauco Mayeco también a horas del viaje del presidente Gabriel Boric ahí lo ven ustedes en pantalla Boric pisará nuestro territorio ancestral mientras en este se expanden los proyectos extractivistas y se llenan las cárceles de presos políticos son los terratenientes, colonos y empresarios dice la CAM empresarios forestales a los que Boric pretende dejar tranquilos con su visita un comunicado allí que fue difundido en las redes sociales por la CAM agrega también que a juicio de esta organización se han agudizado durante este gobierno las estructuras de dominación que históricamente hemos combatido quien estuvo en el congreso durante esta mañana fue la ministra del interior y seguridad pública Carolina Toa también comentando estos hechos de violencia que se registraron en las últimas horas lo hizo allí desde la testera del senado donde se discutía una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia todavía acotado a las rutas ahí en la región de la Araucanía y en dos provincias del Bío Bío fue en ese contexto entonces que la ministra del interior Carolina Toa señaló que pese a todo esto ocurrido las imágenes que ustedes ven en pantalla nada de eso va a impedir que el mandatario en las próximas horas aterrice en la Araucanía pasemos a escuchar a la ministra del interior Carolina Toa respecto a los atentados que se dieron el día de ayer no tenemos hoy día cómo evaluar todavía si tienen que ver con una reacción o crear un clima producto de que se acerca a una visita presidencial que ya hace tiempo en realidad venimos anunciando lo que sí podemos decir es que no quepa ninguna duda que eso no va a impedir la presencia del presidente y esa no es la razón por la cual se ha esperado esta fecha para realizar la visita la razón tiene que ver con preparar condiciones para tener una visita sustantiva que nadie le quepa duda que el presidente no va a la región solamente a decir ya vine ya pasé por aquí parte de eso fue la reunión que tuvimos el día de ayer con la bancada de la Araucanía donde estaban los diputados y senadores oficialistas y de oposición en una reunión con el presidente donde tuvimos el espacio para conversar sus puntos de vista y el presidente también se explayara respecto a la mirada con la que va a visitar la región bien desde la mismísima testera y del senado la ministra del interior y seguridad pública entonces carolina toda refiriéndose a estos hechos y también defendiendo por cierto la visita inminente del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía todo eso en el contexto como les comentaba de la votación para una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que por vez número 11 logra prorrogar el gobierno en toda la región de la Araucanía y en dos provincias del Bío Bío cada 15 días ha tenido que recurrir el gobierno al congreso para tener los votos necesarios para poder resguardar las rutas con presencia militar una situación de seguridad en la Araucanía que recordemos cambió los planes o el guión original del gobierno del presidente Gabriel Boric que luego de ser electo señalaba allí que no iba a recurrir a esta medida para poder controlar la seguridad y el orden público en la zona comentamos ahora lo que fue la agenda del presidente Gabriel Boric durante este día miércoles bien temprano en la mañana y a menos de 24 horas podríamos decir de su primer aterrizaje en la región de la Araucanía ahí lo ven ustedes llegó hasta la escuela de oficiales de carabineros en la comuna de Providencias esto participó en la entrega de más de 200 vehículos policiales a carabineros de Chile destinado todo esto ahí a la reposición de móviles que están fuera de servicio en distintas comunas del país muchos ha hablado allí de un déficit de vehículos para carabineros y también el gobierno como sabemos ha incorporado en la ley de presupuesto allí una dotación especial también en materia de recursos para la institución allí una vez más al tomar la palabra el presidente Gabriel Boric respaldó la acción de carabineros habló del uso de la fuerza acorde siempre a la ley y recordó incluso lo ocurrido en la comuna de El Monte donde un carabinero tuvo que hacer uso de su arma de servicio pasemos a escuchar al presidente de la república que cuentan con todo nuestro respaldo para algo que es importante para el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado de Chile atribución que es privativa de las policías y esa fuerza cuando se ejerce de manera proporcional y de acuerdo a la ley es garantía de respeto del Estado de Derecho tal como por ejemplo en el procedimiento que se realizó hace un par de semanas por un carabinero en la comuna de El Monte que fue de público conocimiento de la comunidad el uso proporcional de la fuerza va a ser respaldado por nuestro gobierno bien escuchaban ustedes entonces un nuevo respaldo a carabineros de parte del presidente de la república Gabriel Boric en esta actividad allí más temprano en la comuna de Providencia y a solo horas Patio Humberto entonces de esta visita del mandatario a la región de la Araucanía vamos a estar muy atentos entonces para llevar a ustedes todos los detalles se estima que muy temprano el presidente de la república Gabriel Boric aterrizaría entonces durante esta jornada de día jueves allí en la región de la Araucanía claro y atentos ahí a lo que va a ser tu relato de este viaje del presidente Gabriel Boric muchas gracias por esta información Antonio buenas tardes